Este programa es presentado por Aldana Láser Miami, expertos en medicina fotónica y dermatoestética a luz de tu belleza. NutriSnack, enjoy sweets without sugar. Irenco Auto Sales. Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. La Ceiba Tar Shop. Muy buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo está esta energía en casa? Bienvenido a Chiqui Mucho Más. Hoy 15 de noviembre, día importante para nuestros hermanos cubanos y a su vez para todos los que estamos persiguiendo la libertad. Estaremos pendientes y por supuesto lo invito a que esté constantemente chequeando nuestro portal de internet porque vamos a tener toda la información que usted necesita saber para seguir esto al detalle. Y por aquí le voy a contar que estamos en todas las plataformas. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Telegram, en TikTok también. Y vamos a saludar a la gente que está con nosotros a través de Comcast en el canal 81 y 1090 en High Definition. A la gente que está con nosotros a través de la aplicación EBTB Plus. ¿Qué cómo la bajas? Facilito. Ve a tu celular, a la tienda de aplicaciones, la bajas de forma gratuita y desde allí comienzas a disfrutar de toda la buena programación que EBTB, que es el canal de los venezolanos en el mundo, tiene para ti. También quiero contarte que tenemos una manera fácil de comunicarnos y es a través de nuestro email que es chic y mucho más arroba ebtb.online o nuestro teléfono 786-406-2831. Les cuento, les cuento, ¿qué tenemos hoy? Pues bueno, yo estaba contando ahorita afuera en el live porque estamos también por YouTube, estamos en live y por mi teléfono por supuesto, pero les voy a contar que tenemos a una persona a la que especialmente quiero mucho porque es un venezolano que hizo de un hobby la oportunidad de ayudar a muchísimos niños en Venezuela. Y junto a Proyecto 1 y Proyecto Pentagrama, además de Raquel Bustamantes, tiene este 3 de diciembre una fiesta a la que te quiero invitar. Y además de eso estará nuestro coach espiritual, Fernando Javier, con el horóscopo y todo, todo, todo lo que debes saber en las predicciones y el acontecer político que nos llama muchísimo la atención. Ya estamos listos para comenzar con buenas noticias y recibir a Susana que nos tiene todo, todo, todo lo que está aconteciendo en este momento. Buenos días, Susana. Hola, mi Gabi, feliz lunes para ti, para todos los que están allí acompañándonos en este inicio de semana, la mejor de las energías para ustedes y voy a comenzar por acá a hacerles un resumen de lo que vamos a estar trabajando en nuestras emisiones de Noticias EBTV. Como siempre lo hago, comienzo con nuestra página web ebtv.online donde allí estamos reseñando diferentes áreas e informaciones para ustedes. Tiene que ver con la cruda carta de un coronel encarcelado a Nicolás Maduro. Esto lo tenemos en nuestra página web. También reseñamos la oposición cubana busca manifestarse pese a la prohibición. Hay que estar muy atentos de Cuba en esta jornada y es que el régimen ha continuado arremetiendo contra esta necesidad de protesta de los cubanos. Fernández llama al diálogo a la oposición tras perder control del Congreso en Argentina. Ay, atentos con Argentina porque esto va a desencadenar en las próximas horas mucho que ver y mucho sobre todo de mensaje para la región. Importantísimo y atentos con esto. Y voy a pasar a otra información para comentarles también algo que tiene que ver con Venezuela. Venezuela calificado como un país desconectado. ¿Por qué? Bueno, vean ustedes esto en pantalla. Mal servicio de Internet mantiene a los venezolanos totalmente incomunicados. En un momento en que el mundo se ha movido precisamente por esto, por las conexiones a Internet, por la era digital, y bueno, Venezuela no está viviendo su mejor momento. Maracaibo fue la ciudad con menor velocidad o valoración negativa del servicio de Internet en el hogar y el mayor porcentaje de usuarios que decidió cambiar de proveedor en el último año. De acuerdo con el último estudio realizado por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, el 61.8% de los ciudadanos venezolanos de 12 ciudades del país no cuenta con Internet en casa. 61.8%. ¿Qué barbaridad? Estamos hablando de una sociedad realmente desconectada, sin servicio de Internet, sin acceso a la información, tomando en cuenta que el régimen en este caso, pues, hace llegar lo que consideran, si hablamos de lo que es televisión abierta, que sería una herramienta para informarse para los venezolanos. Qué lamentable que esto esté pasando en nuestro país. Voy a pasar a otro panorama informativo para comentarles algo que tiene que ver con la Unión Europea que aprueba este lunes más sanciones. ¿Contra quién? Bueno, contra el régimen de Lukashenko, por el ataque híbrido con migrantes en la frontera oriental. El bloque también está explorando la posibilidad de sancionar a las aerolíneas que no colaboren y sean cómplices del traslado. La Unión Europea prevé dar luz verde a este nuevo marco legal que le permite imponer sanciones adicionales a Bielorrusia en relación con el ataque híbrido que asegura ha lanzado el régimen de Alexander Lukashenko al empujar a migrantes a la frontera europea. Atentos con esto en el panorama internacional. Pero tal como les comentaba de nuestra página web, estamos muy pendientes de lo que pasa en Cuba porque se trata de una jornada a la que hay que prestar especial atención. Protestan de este 15 de noviembre en Cuba. Esto es clave para entender lo que ocurre en la isla. ¿Por qué? Bueno, la organización Archipiélago convocó a la jornada cívica por el cambio este 15 de noviembre para reclamar la democratización de Cuba y la liberación de los presos políticos. ¿Qué ha pasado? En el contexto de esta convocatoria se han dado citaciones en comisaría, interrogatorios y otros métodos de estos que utiliza el régimen cubano para tratar de evitar que los ciudadanos críticos salgan a marchar. Hay que estar muy pendientes de qué va a pasar con los ciudadanos cubanos y a estas personas que han querido salir a la calle y que bien lo pueden hacer y pueden exigir sus derechos. El régimen está reprimiendo para que esto no ocurra, pero nosotros en la información vamos a estar muy atentos para llevarles lo que allí ocurra. Paso a otro panorama. Masacre en Ecuador. Se ha registrado un nuevo motín en la cárcel de Guayas. Dejó 68 muertos y 12 heridos. La revuelta se ha registrado el fin de semana en la penitenciaría de Guayas y los enfrentamientos entre presos se iniciaron el viernes por la noche. Se extendieron hasta el sábado y al entrar en escena otra banda de los bloques 7 y 12 de la misma prisión, pues el resultado fue fatal, tal cual como lo reseñan los medios de comunicación. 68 muertes y 12 heridos. Y finalizo con esto que nos demuestra que todavía hay países que están atendiendo la situación del COVID-19, cada uno a su manera. Europa de una forma más enfática al ver el último brote o los últimos datos que se han estado registrando. Pero vean esto. Austria desplegó policías para controlar el confinamiento de los ciudadanos no vacunados contra el COVID. La medida rige desde hoy lunes y pedirán los certificados a quienes circulen por las calles y podrán multar a los no inmunizados que vayan a tiendas no esenciales, peluquerías, restaurantes, bares, gimnasios y eventos, entre otros. La orden de confinamiento en Austria exclusivamente es para los cerca de 2 millones de ciudadanos mayores de 12 años que no están inmunizados contra el COVID-19. De allí que les estén solicitando esto y es lo que otros países han venido haciendo, solicitando pruebas de manera consecutiva para verificar que no se esté propagando el virus y a los no vacunados pues sencillamente les ponen estas restricciones y les aplican este permiso de movilidad. Con esto yo vuelvo contigo, Gaby. Feliz inicio de semana a todos los que nos acompañan aquí en Chic y mucho más y yo los espero en las próximas emisiones de Noticias CBTV. Te quería comentarme, querida Susy, que precisamente lo que está sucediendo en Cuba es el día de hoy, precisamente porque hoy se abren las fronteras para que los turistas vayan a la isla y es el momento en que ellos dijeron tenemos que voltear las miradas para que la democracia y la libertad sucedan. Qué importante es que nosotros apoyemos porque desde afuera también podemos sumar nuestro granito de arena. Y con esta imagen maravillosa de Miami que tenemos gracias a nuestros amigos de Public Graphic y me repito, gracias a la gente de Calypso. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con Chiqui. Mucho más. Chiqui. 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 Chiqui.